¿Qué tal plebada de Videorola? Yo soy su amigo Román de los Reyes y hoy vengo a darles un tip para aprender a tocar el instrumento más hermoso que hay en esta tierra que es el acordeón. Bueno, es bien importante, y se los digo, bien importante utilizar todos los dedos. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es un ejercicio para movilizar todos los cuatro deditos. Y acuérdense que el dedo pulgar es el soporte que va en el diapasón de madera de su acordeón. O bueno, hay diapasones de plástico, dependiendo del acordeón que tengan. Este dedo pulgar siempre va a servir de apoyo en el diapasón. Entonces ubicamos las tres hileras, nos vamos a la primer hilerita y vamos a hacer este movimiento. Fíjense muy bien. Bajamos un botón. Bajamos otro botón. Bajamos otro. Bajamos otro. Bajamos otro. Y bajamos otro. ¿Ok? Entonces poco a poco ir perfeccionando la técnica, ¿no? Tocando botón por botón. Lo puedes hacer también en la hilera de en medio. O sea, lo estoy haciendo un poquito rápido, pero ustedes van a empezar despacito en casa, ¿no? Dedo por dedo. Y poco a poco van a ir practicando y avanzando para hacerlo con un poco más de agilidad y un poco más de rapidez. Ese es el primer consejo que es bien importante. Recuérdenlo. Movilizar los cuatro deditos de la mano y el dedo pulgar que sirva de apoyo para poder tocar en el diapasón. ¡Ánimo! Y estos son los tips para que aprendan a tocar el acordeón aquí en Videorola a su amigo Román de los Reyes. Saludos, gracias.